Rafael de 72 años y anticoagulado desde hace ya una década por su fibrilación auricular nos habla sobre cómo es su vida siendo una persona anticoagulada. Rafael cuéntanos más sobre tu experiencia. Los cardiólogos detectaron una fibrilación auricular en el 2005 y a partir de aquel momento fue cuando me comunicaron que tenía que cambiar mi hábito de vida y empezar a tratar a tomar un tratamiento diferencial que estaba tomando. Diez años es mucho tiempo, ¿no? Si miras hacia atrás, ¿cómo ha vivido esos diez años? ¿Le han cambiado mucho la vida? De buenas a primeras te encuentras con una cosa que no conoces, que no tenías, te dice un médico que tiene una patología que para prevenir que te de prevenir hemorragia o otros posibles infartos y incluso ir tu cerebro. Poco tienes que tomar un medicamento que hasta entonces desconocía. Pero en mi vida cotidiana he procurado seguir siempre lo mismo, siendo activo, participativo en la casa, con mis hijos, con mis nietos. ¿Y su familia, su entorno, cómo ha vivido todos estos cambios? Tú tienes que ser responsable de lo que está, de lo que tienes entre manos. Yo, por ejemplo, en mi casa saben todas las pastillas que tomo. Entonces, ¿usted tiene sus rutinas del día a día dentro de todos? Yo tengo mi rutina día a día. Yo hago una vida normal. Yo mi vida, yo todos los días me levanto a las siete y media de la mañana. Hago mi desayuno normal en casa y me voy a la asociación. Yo todos los días de la semana voy a la asociación de pacientes a pasear. Yo hago mi vida normal y corriente. ¿La formación en este caso es importante? Más importante es imprescindible. Porque un paciente informado, informado, es mucho mejor paciente, tiene mucha mejor adherencia a sus medicamentos y es mucho más responsable de su vida, que es la que está en cuenta. Vamos a seguir con el paseito. Vamos a ir dando un paseito, sí, señor. Rafael, ¿cómo le hace sentir el hecho de estar anticoagulado para prevenir el ictus? Yo imagino que a mucha gente le daría reparo por situaciones que podrían ocurrir en el día a día, como una caída o si se cortan, el tema del sangrado. Hay que tener más cuidado, pero eso lo que no te debe es de coartar tu vida. Lo que sí debes hacer es ser precavido, estar pendiente siempre y tomar las precauciones oportunas y necesarias cada vez que vayas a hacer algo que revierta algún tipo de riesgo. Lo que no puedes estar obsesionado con eso. Te debes llevar una vida normal, corriente, con la precaución lógica de que debes poner todos los medios a tu alcance para evitar esos posibles accidentes. Claro. ¿Y a ti? ¿Qué te ayuda a estar más tranquilo? Comparte tu foto en las redes sociales de aquello que te aporta bienestar. Y ayúdanos usando el hashtag Más Tranquilo. Las asociaciones de pacientes FEASAN y FEI en colaboración con Beringer Ingelheim trabajarán en la educación sanitaria de pacientes anticoagulados. Ayúdanos a dar a conocer esta campaña y que las personas que están anticoaguladas puedan vivir más tranquilas.